Como ya es costumbre, todos los 13 de junio el santo patrón de la comisaría Duki recorrió las misas en una multitudinaria procesión realizada después de una misa en su honor. Cientos de fieles religiosos con flores y veladoras en mano caminaron y cargaron al santo, mientras maratis y charangas entonaban sus mejores cánticos en su honor. Una vez terminada la misa y la procesión, el ayuntamiento de Motul puso a disposición de los feligreses varias latas con cochinita que fueron servidas en tacos por funcionarios que amablemente se ofrecieron a ayudar. Reporto para Eclipse TV, Cintia May.